hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 413 la verdad es que estoy realmente satisfecho y estoy realmente satisfecho por los últimos episodios del podcast que realmente han conseguido aumentar o incrementar considerablemente la participación tu participación y la participación de otros muchos muchos que por cualquier motivo ya sea por el episodio que dedique a linux y las razones que tienes las razones prácticas que tienes para aprender o para utilizar linux o los episodios que he dedicado a cronopete con la participación del desarrollador propio de cronopete con la participación de sergio costas en fin que todo esto ha llevado precisamente a que aumente la participación y cuando aumenta la participación también aumenta otra cosa que son las preguntas tus preguntas o tus ideas o tus sugerencias en fin que aumenta considerablemente lo que me permite precisamente esto episodios como el de hoy episodios de preguntas y respuestas en los que tú u otra persona formula una pregunta y en la que tú u otra persona que en este caso puede ser yo o puede ser cualquier otro pues da respuesta precisamente a esa pregunta que se ha formulado o simplemente un comentario o una idea o una sugerencia en fin cualquier cosa que creas que es interesante que le dé voz a través de estos capítulos de preguntas y respuestas es el sitio adecuado así que nada no quiero enrollarme más y voy directo al turrón como suelo decir habitualmente y la primera de las preguntas es sobre pdf tools y ahora te contaré que es tanto pdf tools como el resto y es que hace relativamente poco alguien se puso en contacto conmigo y me tiene que perdonar ese alguien porque ahora mismo no encuentro ni quién es la persona ni por dónde me lo dijo ni cuando me lo dijo ni nada de nada pero lo cierto es que se puso en contacto conmigo porque me decía que él estaba utilizando el linux min y el linux min precisamente en el explorador de archivos de linux min en nemo utilizaba una herramienta que desarrollé hace algún tiempo ya que se llama nemo pdf tools o pdf tools a secas como tú quieras esta herramienta simplemente es un complemento que se añade al explorador de archivos ya sea nautilus en el caso de nom ya sea nemo en el caso de linux min o ya sea caja en el caso bueno en el caso de linux min tanto la versión de cinnamon en el cual sería nemo como en la versión de mate que sería caja en cualquiera de estos tres exploradores de archivo es posible tener este complemento y que te permite hacer este complemento bueno pues este complemento lo que te permite es hacer es editar archivos pdf bueno no 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 me refiero a editarlos a modificar cada una de las hojas pero sí que te permite hacer determinadas operaciones y operaciones que realizamos de forma habitual operaciones como pueden ser extraer determinadas hojas o extraer alguna parte del documento o unir documentos o separar documentos o insertar una firma dentro del documento o incluso escribir algún texto o incluso fíjate lo que te digo hasta paginar también por supuesto que te permite rotar girar voltear todo este tipo de operaciones te la permite esta herramienta la cuestión es que como te digo esta persona a la que inmediatamente le pido disculpas porque ahora mismo no recuerdo exactamente y no sé exactamente dónde lo encontré bueno me pidió a ver si podía actualizar la aplicación porque estaba utilizando linux min o se había instalado en linux min la última versión y en esa última versión no estaba disponible en las este complemento y que había tenido que desinstalarse esa aplicación instalarse el anterior porque este complemento lo utilizaba con mucha asiduidad claro como te puedes hacer una idea esto me dejó todo roto pensar que alguien ha desinstalado la última versión para instalar la versión anterior porque un complemento solamente funciona en esto un complemento que desarrollado yo como puedes imaginar supuso una inyección moral brutal y esto pues evidentemente me hizo ponerme a trabajar inmediatamente en la actualización de la versión hasta aquí todo bien hasta aquí como puedes imaginar la inyección de moral en fin todo este tipo de cosas que pues un poco nos vamos emocionando todos la cuestión es que como te digo me puse con el tema me puse a ver cómo podía actualizar la versión y aquí llega el primer problema y es que el primer problema el problema más evidente es que actualmente estoy en manjaro y todo este tipo de extensiones van en paquetes de de hecho la gente los que utilizáis esta extensión si tú utilizas esta extensión ya sea para nautilus para nemo para caja lo cierto es que lo más probable es que lo hayas instalado desde los repositorios desde los repositorios de atareado atareado es creo recordar que la pp a dos puntos atareado barra nautilus extensión o nemo extensión o caja extensión desde ahí lo puedes instalar con facilidad pero no está disponible claro no está disponible y ahora estoy en manjaro y cómo puedo hacer para subir cómo puedo hacer todo esto la cuestión es que bueno aquí es donde interviene la segunda de las herramientas de las que te quiero hablar en este episodio del podcast docker claro llegados a este punto lo más lógico es recurrir a docker no sé cómo no se me había ocurrido hasta el momento si tengo un servidor con bueno la realidad es que tengo 34 servidores actualmente con ubuntu con lo cual lo podría haber hecho en cualquiera de esos cuatro pero me daba mucha pereza al final todas las herramientas todas las utilidades todos los scripts todos los los tengo en mi equipo con lo cual me gusta trabajar en mi equipo así que le di una vuelta estuve haciendo una pequeña investigación no te creas que hice mucha investigación y en esa investigación encontré pues precisamente un repositorio en github de tera sarni que te lo dejo en las notas del podcast en la que hablaba cómo había implementado algunos contenidos algunas imágenes docker precisamente para crear cómo se llama para crear paquetes de yo dije ostras es que está claro lo mismo que ha hecho tera sarni para estos paquetes de lo que hay que hacer es uno similar para hacer cargas directamente a a los ppas a los ppas del launcher launchpad de canonical y eso es lo que hice hice un clon del era del repositorio de tera sarni hice las modificaciones correspondientes añadía algunas cosas que me hacían falta añadí por supuesto las herramientas y los paquetes que necesitaba dentro de la imagen con lo cual he creado unas imágenes nuevas y luego por otro lado además añadía algunas otras dependencias que me hacían falta para trabajar con esto y nada me puse manos a la obra actualice ligeramente el repositorio actualice las como se llama las traducciones que más cosas he hecho limpio un poco el código tampoco mucho y sobre todo implemente o mejore los scripts que tenía para hacer las subidas todo esto como te digo está perfectamente documentado dentro del repositorio de github que puedes encontrar en mi github bueno no es mío es de microsoft pero puedes encontrarlo en el github github.com barra atareado y no recuerdo exactamente cómo se llama pero será algo así como ppa uploader o algo por el estilo total que con toda esta operación y con todo este rollito que pues yo te diría que me tirado un día hasta que lo he dejado fino fino he estado ahí trabajando esto me va a permitir por un lado actualizar todas las extensiones no solamente pdf tools que ya la actualizado ya está subida a los repositorios sino que además me va a permitir pues actualizar el hermano mellizo que es imagen tools que hace más o menos lo mismo pero con imágenes además te permite aplicar filtros de los del tipo instagram y muchos más bueno y no solamente esto algunas de la docena o veintena de extensiones que hay disponibles para nautilus nemo y caja que bueno lo cierto es que las tenía un poquito abandonadas entre otras cosas por el simple hecho haberme pasado más jaro pero claro ante que alguien en un momento determinado haya decidido desinstalar la última versión de linux min para instalar la anterior porque no tenía pdf tools pues evidentemente tenía que ponerme manos a la obra así que haya quedado por si te interesa dejo en las notas del podcast un enlace para que veas cómo se tiene o cómo se puede instalar nautilus pdf tools o nemo pdf tools o caja pdf tools y utilizarlo es muy probable es muy probable que esta primera versión tenga algún problemilla en cuanto si tiene algún problemilla vamos me lo dices inmediatamente e inmediatamente me pongo manos a la obra para corregirlo así que lo primero darle las gracias y disculparme a la persona que me puso en situación que me indicó precisamente el problema con el que se encontraba y disculparme pues vaya porque es que no puedo darle las gracias porque ahora mismo ni encuentro el nombre ni sé por dónde me lo dijo ni nada de nada un desastre en fin la segunda de las preguntas o la segunda de las cuestiones sobre la corrección ortográfica en las plantillas en neobim salva pregunta buenas me haría falta sacar como variable el nombre del archivo para una modificación del template no sé cómo hacerlo podrías echarme una mano o remitirme a documentación gracias bueno dentro de mis dos files tengo una parte dedicada a los a las plantillas a los templates que utilizo en en neobim en esas plantillas son yo creo que ahora mismo tengo cuatro plantillas nada más una para python otra para rast no sé si tengo otra para javascript en fin creo que tengo esas tres tres o cuatro bueno pues son plantillas muy sencillas donde lo que hace es te permite introducir el nombre te permite introducir por ejemplo el año te pro y te permite introducir también cualquier otra cosa que quieras evaluar esto es muy sencillo y ya te digo que está en mis dos files que sucede bueno pues que no se puede introducir el nombre del archivo o no se podía introducir el nombre del archivo que es precisamente lo que pregunta salva así que nada me puse manos a la obra modifique efectivamente esa plantilla bueno lo que modifique fue la parte donde se hace la sustitución y luego ya puedes introducirlo en la plantilla que quieras simplemente es poner filename entre dobles llaves y él te lo va a sustituir por el nombre del archivo y ya está así de sencillo y luego por otro lado salva también pregunta otra cuestión en mi configuración de bim tengo un plugin concretamente plug bim scripts javas get set punto bim y es un complemento para generar setters y getters de java como puedo aplicarlo en neobim además he logrado un par de cosas interesantes que tengo que pasarte para renombrar variables e ir a la definición de una clase en otro archivo pero ya hablaremos gracias bueno lo primero es darle las gracias a salva tanto por la pregunta anterior como por esta pregunta o por esta cuestión y aquí tengo que decir que yo básicamente lo que estoy utilizando son snippets esto ya lo comenté en un episodio del podcast anterior en el que te estuve dando la paliza con los snippets y con todas las posibilidades que te dan los snippets no solamente para el desarrollo de código que también sino además para utilizarlo en tu día a día mediante herramientas como pueden ser expanso o mediante cualquier otro tipo de cosas la cuestión es que con los snippets puedes hacer esto relativamente fácil una de las grandes ventajas del complemento que estoy utilizando que es lua snip es que te permite además introducir variables y además introducir campos que puedes ir rellenando conforme insertas la plantilla esta plantilla o estos snippets los estoy utilizando por ejemplo para meter la licencia o incluso para lo que acaba de comentar para hacer gates y gates y gates y set de variables pero bueno se puede hacer para cualquier cosa como ya te puedes imaginar tengo que recomendar la como se llama la el repositorio de rafa madrid donde hay una gran cantidad de snippets para una basta como te diría yo colección de lenguajes de programación incluso no solamente lenguajes de programación evidentemente sino también para mar down y para otros lenguajes de marcado ligero así que yo mi recomendación por supuesto es utilizar los snippets de lua snip bueno y en concreto los de rafa madrid o hacértelos tú mismo porque la verdad es que con esto es muy sencillo y la ventaja como ya comenté en el episodio anterior en el episodio este de los snippets es que si los desarrollas con lua snip y utilizando la sintaxis de visual studio code luego los puedes reutilizar no solamente en beam o en neo beam sino que también los puedes utilizar en otras herramientas como pueden ser visual studio code precisamente o otros editores que también admitan este tipo de formato la siguiente pregunta es de eduardo y es sobre crono pt y deja dap backup y dice eduardo hola lorenzo gracias cuál serían las ventajas de usar crono pt si comparamos con deja dap backup que viene por defecto instalado en algunas distros linux para realizar backup o copias de seguridad bueno lo cierto es que crono pt y esto es un poco a colación de lo que comentaba en la introducción del podcast crono pt ha levantado muchas expectativas sobre todo en lo referente al tema de las copias de seguridad con lo cual voy a dedicar un episodio posterior a añadir algunas cositas a crono pt para resolver por ejemplo cómo puedes hacer copias directamente como te voy a decir yo en otras unidades en red así de sencillo pero me centro ahora en lo que pregunta eduardo y yo básicamente lo que la gran diferencia que le encuentro a crono pt respecto a deja dap backup o a cualquier otro store de copias de seguridad es que crono pt primero es completamente transparente al usuario el usuario en ningún momento sabe que se están haciendo bueno sabes pero quiere decir que no se tiene que preocupar de que se estén haciendo las copias de seguridad y luego por otro lado la gran ventaja es que tú puedes seleccionar exactamente qué copia quieres recuperar quiere decir como comenté en el episodio de crono pt tú haces copias de seguridad cada hora por ejemplo durante las últimas 24 horas si has estado durante cinco horas trabajando sobre un documento ya sea un código o ya sea un documento de texto ya sea un libro imagínate que está trabajando en un libro y por lo que sea en un momento determinado pierdes o te equivocas o en fin o quieres simplemente recuperar lo que habías hecho hace una hora anterior simplemente con crono pt tienes que ir a esa hora seleccionar y recuperar pero puedes recuperar lo de una hora anterior lo de dos lo de tres lo de cuatro es decir que puedes seleccionar exactamente el momento de la copia que quieres recuperar pues como te digo no es necesario que sea la del mismo día puedes recuperar la del día anterior o la hace dos días en fin que ya depende de ti de cuándo quieres recuperar esa copia para tener la copia exacta que necesitas por otro lado y siguiendo de la misma manera con crono pt ahora la cuestión vira o gira en torno a restic y es leandro el que comenta excelente herramienta lorenzo muchas gracias se refiere precisamente a crono pt tan importante como estar con el seguro del coche al día quizá bueno se refiere otra vez a crono pt quizás en algún momento puedes revisar una herramienta de backup como sí que se llama restic y nos comentas qué te parece un abrazo bueno muchas gracias leandro no ha instalado todavía tengo pendiente instalarla tengo pendiente echarle una vistazo importante para ver exactamente cómo funciona y qué opciones tiene pero sí que he visto una cosa que me resulta muy agradable y esta cosa que me resulta tan agradable es que está implementada en go con lo cual pues al final va a ser que es más ligera o bueno lo que es más ligera que que crono pt no pero que es realmente muy ligera yo en este caso lo compararía con borg con borg backup más que con crono pt entre otras cosas porque restic no tiene interfaz de usuario así como crono pt sí que tiene entonces comparando una cosa con la otra he encontrado un enlace que he dejado en las notas del podcast en los que habla de algunas características en las que diferencia bar borg backup con restic por ejemplo básicamente lo primero que dice es que son dos herramientas muy similares que ambas soportan copias de seguridad cifradas que restic además soporta diferentes como se dice diferentes objetivos y además de incluir a sistemas de archivo habituales también permite ssh sftp en fin permite muchas cosas mientras que borg solamente soporta el file system y ssh además de esto borg soporta compresión de una gran cantidad de algoritmos y restic no soportan ninguno esto sería un contra de restic borg además asume un repositorio de un backup para un único sistema mientras que restic permite hacerlo de varios sistemas esto sería en contra o sea un un punto a favor de restic y luego por otro lado lo que dice es que la el desempeño de borg es bastante bueno aunque para algunos pues es muy bueno y para otros no tanto lo que sí que está claro es que en la gestión del caché por parte de borg es mucho más eficiente que la de restic que además borg utiliza mucha menos memoria que restic y que las operaciones de limpiado pues tú sabes que cada cierto tiempo tienes que eliminar copias de seguridad que ya no utilices ya sea para que no se copie no se consuma completamente el disco como para cualquier otro tipo de opción al final no puedes tener copias de seguridad infinitas tienes que tener unas limitadas bueno pues esta limpieza la hace bastante mejor borg que lo que lo puede hacer restic de cualquier manera esto simplemente es la visión que le da nick gronen que es precisamente de donde he sacado yo estas conclusiones pero no son mis conclusiones no lo he probado con lo cual en el momento que lo pruebe ya te diré ya comentaré exactamente las impresiones que me he llevado siguiente y damos un salto total porque vamos a hablar de bases de datos pero no tanto como tú te vas a pensar porque alfredo pregunta esto es un episodio del podcast o un vídeo en el que hablé sobre cómo se llama ahora no me va a salir sobre la base de datos postgre sql lo cierto es que como ya comenté en ese vídeo era un vídeo en el que hablaba sobre un contenedor de postgre sql combinado con pg admin 4 que te permite trabajar y gestionar pues todo lo que se refiere a bases de datos del tema o del tipo de postgre yo soy enamorado de postgre postgre la vengo utilizando desde hace muchísimos años y siempre con una confiabilidad absoluta y que además me siento muy cómodo con ella por ese como te diría yo por ese cariño que se le puede coger una base de datos esto me llevo a hacer el vídeo y a raíz del vídeo alfredo pregunta interesante es posible utilizar como frontend excel y como base de datos ese culite la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer alfredo o qué es lo que quieres hacer con el tema de utilizar una base de datos o utilizar excel como frontend de esa base de datos yo para mí siempre es mucho más cómodo utilizar un frontend que te hayas diseñado tú o hacer las inserciones directamente vía una api que te la puedes resolver fácilmente y luego a lo mejor las consultas y que las podrías hacer pues utilizando excel o otras herramientas ahora llegados a este punto se puede utilizar ese culite con excel no lo tengo claro no sé creo recordar que alguien me dijo que sí pero no lo sé seguro no lo sé seguro con lo cual si no lo sé seguro no te puedo decir lo que sí que te puedo decir es que con libre office o con open office sí que se puede hacer sí que puedes utilizar todos los datos que hayan o que estén contenidos en una base de datos implementada con ese culite se pueden utilizar perfectamente de hecho yo lo he utilizado en alguna ocasión pues para por ejemplo hacer envíos de cartas o cuestiones de este tipo o envíos de correos electrónicos partiendo de una base de datos de ese culite yo en particular siempre utilizaría como front o como frontend ya sea para escritorio quiero decir si es para escritorio lo tengo claro sería un frontend implementado en java en python o incluso pues evidentemente en python con gtk o en ras con gtk en fin cualquiera de estas combinaciones se podría hacer perfectamente y lo vería mucho más interesante que bueno pues que recurriera a utilizar open office o libre office o excel como frontend y luego en el caso de web evidentemente pues sería hacer una interfaz con web pero bueno estos son ideas y sugerencias y luego por último es una pregunta un tanto o es una idea o es un comentario yo te diría que es más bien un comentario y es sobre el servicio técnico de aquellos que tenemos alguna idea de informática o que alguien supone que tenemos ideas de informática o similares dice truco 22 linux me da la libertad y es muy poderoso en mi router uso tomato en mis raspberries 10p y hielo y en todo lo demás arch pero evangelizar tiene su inconveniente como todo el mundo cree que eres tú el servicio gratuito la verdad es que esto es un problema quiero decir que la gente abuse porque tú tengas algún conocimiento o mucho conocimiento o bastante conocimiento sobre informática y que siempre recurran a ti para resolver los problemas es un es un es un abuso que no debería de ser así la cuestión es que al final pues siempre puedes recurrir a aquello de que le puedes dar dos consejos un consejo gratuito y un consejo pagado o una como se dice una consulta gratuita y una consulta técnica con con coste y siempre la consulta gratuita es decirle que te pague por resolver el problema o simplemente decirle que no creo que es importante no debemos de perder nunca como te diría el referente de que no se trata de convencer a todo el mundo de que tiene utilizar linux o que tiene que utilizar cualquier otro sistema operativo simplemente se trata de mostrarle que hay otros sistemas operativos disponibles siempre nos queda el hecho de que como tú lo has introducido a linux o como tú lo has introducido determinada aplicación tú tienes esa parte de responsabilidad pero en ningún caso tienes ninguna parte de responsabilidad simplemente es cada uno el que decide y el que por la razón que considere toma el camino de coger ese sistema operativo o esa aplicación o lo que sea con lo cual la responsabilidad es suya y si la abandona por la abandona él él se lo pierde por así decirlo sea como sea lo cierto es que toda esta parte de toda la parte de lo gratuito la verdad es que últimamente me tiene bastante como te diría yo bastante decepcionado porque me estoy encontrando con que muchos por ejemplo en twitter muchos tweets van por todo aquello de lo gratuito en muchos sitios para hablar de linux para hablar de general y no se habla de lo gratuito yo creo que no debe ser el punto de ataque el punto de ataque nunca debe ser lo gratuito y mucho menos cuando estás ofreciendo algo quiero decir que si tú estás ofreciendo 10 recursos no tienen por qué ser 10 recursos gratuitos no lo sé creo que se está pervirtiendo mucho la parte del gratuito pero bueno en fin que me enseguida me despisto no quería hablarte de todo esto simplemente quería decir pues eso que tampoco abusemos que si te dan la oportunidad o te dan o te ofrecen una opción para conocer un sistema operativo para conocer linux para profundizar en linux para conocer otras para tener otras otras opciones otras aplicaciones simplemente aprovechala pero no te aproveches de que te da ese conocimiento y poco más y por último para terminar dos cosas importantes lo primero es recordarte todo esto del atareado punto es barra que donde estoy preparando para la próxima temporada si todavía no me has dejado tu opinión o qué crees que debo incluir en la nueva temporada pues ahí está ahí tienes el buzón y lo dejas es muy sencillito muy cómodo y muy práctico y así de paso ves el captcha que he preparado para saber si eres un robot o si eres un ser humano y luego por otro lado también recordarte que atareado con linux o atareado punto es vamos lo que es el proyecto y el podcast en sí se presenta a la doceava edición de los premios de la asociación podcast ahora es la fase pública y finaliza el 31 de agosto de 2022 a las 23 59 con lo cual tienes hasta ese día para dar tu apoyo decirte que tienes que dar hasta tres votos por categoría o puedes dar hasta tres votos por categoría y en este cómo se llama ahora te lo diré en esta doceava edición tienes la posibilidad de votar por dos podcast de linux en concreto por podcast linux y por otro lado por atareado con linux o sea nos presentamos los dos y puede ser darnos los votos a los dos así nos aseguramos o por lo menos nos intentaremos asegurar que uno de los dos vaya a o los dos vayan a la final estaría muy bien que uno hubiera dos finalistas de linux así pues va a resonar más todavía el nombre de linux qué te parece te he dejado en las notas del podcast un enlace para que te sea mucho más fácil acceder a la votación inicial de los premios que como te digo puede realizar cualquier persona cualquier persona así que ya sabes hasta el día 31 de agosto a las 23 59 y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recordarte que puedes suscribirte a la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales así que nada recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con un poquito de todo quiero decir un poquito de pdf tools neobim cronopete board backup un poquito de todo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós